hola mis amigos como estamos estamos acá nuevamente hoy les traigo un corto tutorial ya que me han estado preguntando cómo desactivar las actualizaciones automáticas en windows 10 ya que es muy molesto que cada vez que apagas tu equipo te sale espere hasta que el equipo actualice instale las actualizaciones o cuando lo quieras prender te salga que tienes que esperar un cierto tiempo y a veces es mucho el tiempo que tienes que esperar para que se actualicen ok yo lo que les recomiendo que las actualizaciones las hagan ustedes manualmente hoy les traigo el tutorial como desactivar las actualizaciones automáticas en windows 10 ok ya que es la mejor manera y la más eficaz así que nos vamos a ir aquí en esta parte donde se dice escribe aquí para buscar y aquí vamos a escribir servicios punto m ok les va a aparecer esto de servicios esto es lo que tienen que hacer es darle un clic esperemos a que se abra la ventana ya que se haya abierto la ventana les va a aparecer estos servicios locales seleccione un elemento para ver su descripción ok como verán aquí tenemos todos todos los servicios que maneja windows 10 aquí lo que tenemos que hacer para desactivar las actualizaciones automáticas en windows 10 vamos a agarrar y vamos a lo que es desactivar este windows update vamos a darle un clic y aquí ustedes lo van a tener en automático aquí lo que tienen que hacer es darle en deshabilitado ok aquí ustedes lo van a tener habilitado o iniciado esta parte ustedes tienen que darle en detener aunque ya no le doy porque ya lo tengo detenido detener ok ya que hayan hecho de soledad en aplicar a aceptar y eso es todo amigos este es el proceso más fácil más sencillo para desactivar las actualizaciones automáticas así que amigos pues los invito a que suscriban al canal déjenme un comentario si te sirvió y nos vemos hasta la próxima